En el día de un santo, te vas a cantar con mi salida. Muchas felicidades, saludos a la gran amiga Rosy. Que hoy fue de aquí, es de Andrés, mi comadre Rosy, sin señal. Es que se hacía mi comadre. Que linda es la mañana, el primer día. Buenos días, caballeros, felicidades de mano. Enhorabuena a la señorita Rosy. Hoy en su día, el deseo de los grandes amigos, me conviene en el día de ese bonito programa. Sí, señor, me conviene en el día de ese bonito programa. ¡Va, inperial! Hoy estamos aquí, señores, bienvenidos. Mauricio Yaya. Hoy estamos aquí, señores, señores, bienvenidos. Solito y la clave, y la tiracilla con rojo. Dimensión Caribe, sí, señor. Y ya que para que limos esa, es la pasión de la comadre. Rojo y perián vino de Chico Poso. Y ya estamos solando la tienda. Estamos en motivaciones más campeóns aquí. Y ya no la acción, ya. No, 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 no. Vamos a empezar una rienda con sabor. Vamos a empezar perfectamente. Y las dice... Las soneras, sí. Venga, pisamos. Y ya. Vamos a empezar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la voz! ¡Suscríbete! ¡Ana la voz! ¡Suscríbete! ¡Para quéasia! Ensina Rova ¡Ctill y el beat! ¡Kidsom y hellos! ¡Suscríbete! 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 Mi compadre Félix, que espero que le damos a ella, y el Rubén, que se posiciente sería el cariño, a pegar, será, 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 será. Tenemos que ir a la misma historia y en esta ocasión. Vamos a ir a la misma historia y en esta ocasión, tenemos que ir a la misma historia. la música y ríos 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 ¡Vamos! 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 Amigos de Salas y Estrellita de Máquina Y Cana de Vida Y Amores de Tebido Amigos de Salas y Estrellita de Máquina Amigos de Salas y Estrellita de Máquina Amigos de Salas y Estrellita de Máquina ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos abordar la banda que nos pongan en esta gran estación para la banda y corregir en la noche de mayo para el famoso Ciencias de la Vez y sus copas y sus copas y sus copas y sus cariños para que habitan con mamacas para verlo. Gracias por ver el video de los sonidos de Facebook para estar aquí sonidos de la Vez y sus copas 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 y sus copas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.